y amigas en el padre yo tampoco, yo tampoco te amo yo tampoco, yo tampoco te amo tú no me quieres perdonar el que eres que yo no te vayas yo no quiero que te vayas porque no puedes ser nada que yo le quiero es más despacio y no me pregunte que cuando me encuentro este amor que por Dios que no, que no, que no que no te vuelva como a la otra ya me entera y que me enamoré y que hoy le quiero es más despacio una despedida y que hoy le quiero es más despacio y que hoy le quiero es más despacio y que tuve la culpa fue mi amor por no decirte placa no me acuerdo bien, el aplauso y el ánimo gracias mi amor ahora sí te ponen sonidos